El profesor Oscar Villamizar, más conocido como el profe Mirringa, un hombre que hace más de cinco años viene haciendo obras sociales con los habitantes de calle, recibió mil tapabocas por parte de Enlace Televisión con el apoyo de la distribuidora Los Naranjos de Medellín. Primero que todo darle las gracias a Enlace Televisión porque siempre me ha apoyado en los habitantes de calle. Entonces una bendición grande a este canal, a sus directivos y a todos los que trabajan. Ese es el primero. Y ese es para mis amigos, los habitantes de calle, que tengo tres ollas y tengo siete semáforos que siempre entrego. La bendición, como se hacía llamar la obra social, pasó a llamarse la bendición de Juanchito a raíz del fallecimiento de su hijo hace un mes y medio, así lo expresó. Cambió porque es el nombre de mi hijo que hace mes y medio mi Dios lo llamó allá, entonces ahora se está llamando la bendición de Juanchito. Pero todo esto es para agradar a Dios de todo lo que ha hecho por todos nosotros y por mis amigos los habitantes de calle. El profe Mirringa estará haciendo entrega de los mil tapabocas donados por el canal Enlace Televisión a los habitantes de calle los días viernes y sábados en horas del mediodía, como lo hace generalmente con la entrega de los almuerzos a las diferentes zonas habitadas por estos.